... político, perdón, conocido... Bolívar Izquierdo, integrante del Frente Popular en la provincia, explicó sobre los fundamentos que tiene esta organización para realizar dicho plantón. Yo creo que frente a la arremetida, sin compasión, sin conocimiento, el presidente de la República que ha planteado la posibilidad de retirar el subsidio a la gasolina, dándole con esto la estocada, una estocada más al pueblo del Ecuador y a los pueblos pobres, sin conocimiento, un hombre rico que cubre sus necesidades metiendo la mano a su bolsillo, hoy cree que el Ecuador es igual. ¿En dónde se plantea la propuesta de dónde obtener los recursos para que no se toquen los subsidios que afectan a los sectores más pobres del país? Para resolver un problema lo primero que hay que hacer es detectar cuál es la causa del problema y los ecuatorianos sabemos perfectamente cuál es la causa del problema de la debacle económica en el país, o no lo sabemos, lo sabemos y se llama corrupción, entonces por ahí comienza el combate, por ahí comienza la solución, pero no lo quieren solucionar, pues, o sí. Ahí hay una asamblea nacional que pasa de chisme a chisme, que es un lugar en donde se congrega un montón de gente a ganar un montón de plata sin hacer nada. A lo que diversos sectores han sido llamados a ser parte de esta actividad para rechazar esta pretensión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles. El día jueves estamos convocando una primera acción, que es un plantón en el Parque Calderón, en La Glorieta, a las 5 de la tarde. Esperamos y les esperamos a las organizaciones sociales para poder conversar, dialogar, ponernos de acuerdo y no permitir que esto suceda en el país. Repito, aquí está en juego no solamente nuestra seguridad, señores, está en juego la seguridad de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, la esperanza de los jóvenes, eso está en juego. Les llamamos a este jueves a reunirnos y poder organizarnos para que esto no suceda en el país. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde. Gracias por ver el video.